Conmigo te vas, siendo soltera la noche entera yo te voy a robar Baby pide lo que quieras que tengo en la billetera, así que vas a gastar Siendo soltera la noche entera yo te voy a robar Los pa' ti te voy a quitar Nos llevamos a tu baby, a toda tu amiga Me dice donde el party, que mi casa se siga Le llego a ese booty, corte modo hormiga Le gusta la Tuzzi, fuma María en su cartera una chipia Y par de pastillas, la troca en chorea, dos tristas y flaquillas Los vamos en las notas, sin besos en la boca Esto es de maldito, pásame esa tota El party de tona, la ficha con la ficha y más nada Se zumbó con los cantantes porque quiere bellaquear La zumbamos al panorama y no se entera su papá Nos llevamos a la prima, a la hermana y la mamá Y más nada, suena shibia Se juntó la clase aparte, las baby todas flotas Y más nada, suena shibia Se juntó la clase aparte, las baby todas flotas Yo te va, siendo soltera la noche entera Yo te voy a robar Baby pide lo que quieras que tengo en la billetera Así que para estar Siendo soltera la noche entera Yo te voy a robar Los party te voy a quitar Suena, 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 suena Pone el pestillo Sale pa' la calle y se caen los corillos Y te pillo sola y se jala, enrola Se detona para el punto, yo le caigo sin pistola Porque sobra el cash, famoso a un flash La zumba es pa' mi cama y me pide más Porque sobra el cash, famoso a un flash La zumba es pa' mi cama y me pide más Yo te, yo te roba Cuarta es peligrosa Mi hija está fiera Le gustan los mafiosos Un pushy panorabi Y un boleto pa' miami Fumando blon y tomando jarabe Vos sabís que yo te envuelvo Palozo flota y lo vamos pa'l infierno Al se aguanta el hielo le puso los cuernos Del inframundo, pastidiano Colores mucho hablan pero no la compramos Y dale mueve ese culo, parece un Mercedes Tiene a todos los cobalos, hombres y mujeres Venla conmigo te va Este es el tío, el combo del 2034 Cuatro los cuernos dime que paso Conmigo te va Siendo soltera la noche entera Yo te voy a robar Baby pide lo que quieras Que tengo la billetera así que para gastar Siendo soltera la noche entera Yo te voy a robar Los pastos te voy a quitar No se soltera la noche entera Yo te voy a robar No se soltera la noche entera Baby pide lo que quieras Que te pongas y dejas Y que va a gastar Siendo soltera la noche entera Yo te voy a robar Los pastitos voy a contar No se soltera la noche entera No se soltera la noche entera No se soltera la noche entera